En España la tasa de desempleo juvenil alcanza el 52%. Muchas de estas personas tienen una baja cualificación, por lo que les es muy difícil encontrar trabajo. El círculo vicioso en el que se ven inmersos estos jóvenes está colocando a muchas personas en situaciones de vulnerabilidad. Con el objetivo de facilitar la inserción laboral de jóvenes en dificultad social, Club Roja Española y la Fundación Secretariado Gitano han puesto en marcha el programa Aprender Trabajando, una iniciativa de inserción laboral para jóvenes en riesgo de exclusión. Una de las principales características de Aprender Trabajando es que los jóvenes participan en acciones formativas en las que se ponen en juego tanto competencias básicas como transversales, entre las que se encuentran saber afrontar una entrevista de trabajo o hacer un currículum. Espero hacerlo bien, dar todo de mí para poderme quedar en la empresa. Si no tuviera suerte, pues gracias a la enseñanza que me ha dado Cruz Roja e intentaré buscarme un puesto de trabajo de moza de almacén. Yo me siento totalmente renovada, como si hubiera vuelto a nacer, porque la verdad venía de una situación muy mala y ha cambiado muchísimo. Me ha ayudado a creer un poquito más en mí, a ver qué puedo conseguir, cosas que me proponga. Aprender Trabajando no se centra solo en la formación teórica. Gracias a las empresas colaboradoras, los jóvenes que participan en este proyecto tienen la oportunidad de hacer prácticas en las mismas. Estas empresas valoran positivamente el rendimiento de los jóvenes. En 23 años de experiencia que llevo en este trabajo, es la primera vez que he tenido cuatro personas tan sumamente motivadas y preparadas para trabajar. La experiencia ha sido muy buena, los chicos, la motivación, las ganas, esto yo creo que también se ha contagiado dentro de todo lo que es dentro de la empresa, así que ha sido muy positivo y de hecho siguen trabajando algunos de estos jóvenes. Por la experiencia que ya tenemos con Cruz Roja, la valoramos de manera muy positiva, ya que personas que tengo trabajando actualmente pertenecían a Cruz Roja y de hecho les tenemos trabajando de manera indefinida. Cruz Roja nos permite llegar a todas aquellas personas que se encuentran más alejadas del mercado de trabajo y a cumplir uno de nuestros objetivos que es la integración social de muchas de estas personas a través del empleo. Asimismo, el programa ofrece una ayuda social a las familias de los jóvenes para que la falta de recursos no sea un obstáculo para su participación en el proceso formativo. Aprender Trabajando cuenta con la financiación de la obra social La Caixa y del Fondo Social Europeo. En una reciente visita a Cruz Roja, en la que la comisaria de empleo de la Comisión Europea estuvo acompañada por el presidente de la institución, destacó la labor desarrollada por Cruz Roja. A través de iniciativas como Aprender Trabajando desde el Plan de Empleo de Cruz Roja, velamos por garantizar la igualdad de oportunidades ante el empleo de muchos y muchas jóvenes contribuyendo con ello a construir una sociedad más igualitaria.